Natalya, Natalya no leo, pero yo Natalya no leo Natalya no leo, Natalya no leo Hola Cameramaners, hoy vamos a hacer burbujas Están con nosotras las frijitas y mis primas Necesitaremos estambre, ligeras, unos palitos y jabón Primero amarra los dos palitos con el estambre Ahora el segundo estambre debe de estar más holgado Para que no se te desbarate de este lado, puedes ponerle un poquito de silicón De esta forma Si cuando lo metes al jabón, ves que no pesa mucho esto Le puedes poner una tuerquita Ahora si, a hacer burbujas Un besito corazón para todos Chau 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 ch